¿Qué significa soñar perfumes o fragancias? Bueno, soñar aromas o perfumes, simboliza una presencia espiritual. E incluso a veces en el mismo sueño no solo nos percatamos del aroma. Sino que percibimos una presencia que de otra manera no sería imposible verla. Es por ello que el perfume siempre se haya asociado a todos los ritos religiosos, como símbolo de purificación. La permanencia del perfume de una persona cuando ésta ya se ha ido, evoca la idea de su perduración y recuerdo. Gracias por su atención a nombre de Mundo Nírico.